Durante este fin de semana, el Corregimiento del Carito, zona rural del municipio de Lórica, estará de fiesta con el Festival de la Chicha 2019 en su versión Flora y Fauna Caritera. Esta edición tiene una amplia programación que arrancó este sábado 13 de diciembre y finalizará el domingo 15. La jornada de actividades de este sábado incluye el desfile de carrozas y la gran parada folclórica, además del desfile en traje artesanal. La inauguración oficial del Festival de la Chicha será este sábado a partir de las 8 de la noche. El domingo será el esperado concurso de tomadores de chicha. Danzas típicas, la exposición de chicha en sus tres modalidades, juegos costumbristas, la cabalgata de caballitos de palo, show de fuegos pirotécnicos son otras de las actividades que se desarrollan en el tradicional Festival de la Chicha del Carito.